Uno lo que tiene seguro es la muerte. Bueno, el tema era que yo estaba súper feliz, agradezco. Estoy ilusionada de tantas cosas. Antico, pero no un picante que tú no toleres. Ahora que yo, nada más soy yo. Que eso me podía pasar. Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidas sean todas un día más a mi canal. En el blog del día 2 vamos a cocinar, chicas, y me acompañan. Bueno, no puede ver que uno prende la cama y comienza la traje, carita y creta. Ustedes me acompañan a cocinar a lo que nosotras platicamos. Voy a hacer un moritón de habichuela roja con bacalao. Por acá tengo bacalao, a demostrar. Aquí tengo el bacalao. Este me salió, miren, por 5 dólares. Lo voy a desalar para ponerlo hervir rapidito. Porque no está temprano, ahorita me tengo que llegar a la escuela. Lo que hice fue, chicas, que la habichuela, a los que están aquí, recogiendo relleno, ablandé la habichuela. Ablandé la habichuela. Eso ya avanzamos ahí. Este es pilete de bacalao. Bien, le saco la sal. Lo pongo al bif. Y pues sí. Por acá está la monera. Ven que le prometí que le iba a subir video más constante. Y pues sí. Lo bloqueé, toquita. La habichuela, mira, te la voy a enseñar. Mira la habichuela, ya aquí, blandita. ¿Ve? Yo decidí no ponerle una olla de presión. Porque cuando tú vas a hacer moro la habichuela, no la puedes dejar que se ablande mucho. Esta olla ya la tengo que fregar. Son. Ahí a lo que nuestro bacalaista se arregla. Le voy a estar poniendo de estas salsitas que yo les he mostrado a ustedes en otro video. Para darle color, porque salsa regular no tengo. Y necesito hacer esta receta antes de que los niños vengan de la escuela. Porque después los muchachos llegan de la escuela, prenden su cosa, su televisión, y me dañan los videos. Muy bien, nenas. Yo te había dicho que en el próximo video te iba a contar cómo ha estado la situación aquí con mi esposo. Que últimamente es lo que está dando más problemas aquí. Porque ustedes saben que en el año no quiero que yo trabaje ahí. Eso es un show, mi amor, todos los días. Porque él me dice, ¿sabes? Yo no quiero que mi mujer trabaje. Que mi mujer trabaje en una barra. ¿Qué tú crees? Que yo no sé qué es lo que se mueve ahí. Y pues ese es el dilema de todos los días. Bueno, yo le digo a él, yo no voy a dejar mi trabajo. Ok, entonces, lo vamos a hacer. Sale, que hay que decir todo. Sale, porque es que lo que jode, mira. Ok, picaremos cebollita. Bastante cebolla. Ají que tengo ya frisado. Toda esa cosa que yo tengo acá. Para que no quede bien bueno el bacalao. Ustedes saben que yo no voy a comer ahora. Eso yo lo voy a hacer para cuando yo venga del trabajo. Entonces, a los muchachos, como ellos no comen bacalao. A los muchachos lo que les voy a hacer es... Un pollito frito. Lo voy a hacer para ellos. Lo saqué esta mañana para descongelarlo. Ayer salí temprano del trabajo, muchachos. Salí... A las 1 y media, a las 2 de la mañana, yo estaba aquí en la casa. Así que dormí bastante bien. Entonces, pues, me siento bien descansada. Hoy trabajo también. Y voy a tener libre... Miercoles y 9. Y entonces, pues, sí. Pues bien, muchachas. Todavía no saben que en estos días... Pero tengo que picar bien picadito que echárselo ahí. O se lo pico así nada más. De que coge el sabón. Ah, bueno. En estos días, una de las muchachas... No de las que trabaja en el restaurante. Una amiga mía, que ella va al restaurante. Visita el restaurante, pero no trabaja ahí. ¿Só qué sucede? Que la nena de ella estaba cumpliendo años. Y como ella sabe que yo sé muchas cosas de eso. De foto y vaina, de video. Ella me dice a mí, Mercedes. Ve para que me le tire una foto a las niñas. A para que me le tire la foto a la niña del cumpleaños. Entonces, ¿qué sucede, nena? Es que yo agarro. ¿Tú estás viendo bien ahí, chicas? No sé si tú estás viendo ahí bien. Yo agarro, muchachas. Y, bueno, le digo... Lo que sucedió fue eso. Un sábado que sí, un sábado. Yo le digo a ella... Ok, está bien. Yo voy para allá. Entonces, yo... Era temprano. Yo me fui. Ese era el día después de mi cumpleaños. Porque... En mi trabajo, a mí me hicieron una cierta sorpresa de cumpleaños. Allá en el restaurante es súper chulo. Yo ese día tomé muchísimo. Bueno, de por sí... De por sí que ya yo iba con esa intención de tomar. Porque a mi cumpleaños yo la quería pasar súper bien. Bueno. Eso entonces... Mi cumpleaños cayó viernes. En el trabajo me hace la cierta sorpresa. Yo tomé muchísimo. El ñaño tuvo que irme a recoger. Porque yo estaba en un chaco y ya tú sabes. Qué suave que me di yo. Porque desde que yo entré al restaurante, muchacha fue tomando... Desde que entré al restaurante, lo... 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 Déjame freír el caldero porque ahí es que voy a poner a hacer el lado. Lo costó, me brindándome cerveza. Porque... Yo te he dicho en otra ocasión que aunque yo trabajo ahí... Usualmente, usualmente, uno no toma. Uno no toma. Uno entonces toma la cerveza, pero cerveza sin alcohol. Pero ese día yo dije, no, yo voy a beber. O sea, porque yo sabía a lo que iba. ¿Qué sucede, muchachas? Desde que yo entré al trabajo, a las siete de la noche, fue tomando. Y como cuando yo llegué... La muchacha me tenía esa sorpresa, un pastel y todo muy bonito, muchachas. Me regalaron un... También me dieron un regalo. Y yo ni me había abierto esos regalos. Si tú supieras. Y ya hace más de una semana de eso. Bueno, mija. So... Moquera. Parece que se huelió que yo iba a beber. Y agarró, mi amor, ese hombre. Agarró para el trabajo mío desde las doce de la medianoche. Hasta las tres de la mañana, que fue que me sacaron a mí, que me sacaron, porque no fue que yo salí. Me sacaron, mi amor. O sea, me llevaron casi cargando al carro, para que mi esposo me traiga para acá, para la casa. No te estoy diciendo que yo bebí con cojón. Muchachas, yo estaba cumpliendo 40 años. Yo estaba contenta, agradecida por la vida de haber cumplido. Yo, de hecho, yo te hice un videíto en Instagram. Yo te hice un videíto en Instagram. Porque, de verdad, a pesar de que yo cumplí 40 años, pero no sé, yo no pensé que yo iba a llegar a tener la edad que tengo, de llegar. Ustedes saben, chicas, que uno lo que tiene seguro es la muerte. Bueno, el tema era que yo estaba súper feliz, agradecida con Dios, con la vida, con todo lo que yo hasta ahora he logrado. Aunque, se puede decir que yo no tenga nada, pero de lo nada que yo tengo de eso, yo me siento orgullosa y agradecida conmigo. Pues, ese día, me puso como que ese presidente que yo voy a beber y él va a buscarme temprano. Pero, la muchacha me sacaron, porque yo me metí en el baño. En una yo me metí en el baño, y yo estaba demasiado borracha y yo me metí en el baño. No sé, a descansar, a saber qué, me metí en el baño. Y de ahí, bueno, la muchacha ven que, la muchacha ven que Monquera está afuera y le dice, oh, ella está un poquito, le dice una de las muchachas, ella está un poquito tomada. Nosotros la vamos a traer para que tú te la lleves. Bueno, llegamos aquí a la casa, el ñaño me quitó la ropa. Estoy siempre que tengo un suave. El ñaño me quitó la ropa y todo. Bueno, bien, al otro día, Monquera se fue a trabajar. Y él me llama, él me dice, Mercedes, te voy a recoger para que vayamos a buscar mi carro, porque mi carro yo lo había dejado parqueado en el trabajo. Ah, yo le digo, ok, está bien, ven, búscame. Entonces, él viene y me busca, y yo vengo y traigo mi carro, y él se regresa para el trabajo. ¿Qué sucede? Que yo le digo a él, cuando nos despedimos, yo le pregunto a él, le digo, papi, tú vas a llegar temprano. Y él me dice, sí, voy a salir, voy a tratar de salir temprano. Le digo, sí, sal, para que venga para acá para casa y tengamos intimidad. Yo le digo a él, bueno, el ñaño se fue para el trabajo, pero se fue pensando en eso. El tema fue, que en eso es que me llama la amiga mía, me dice, Mercedes, para que tú vengas a tomar la foto a la niña, y yo me voy para allá, para la casa de ella. Pero cuando yo me voy para allá, para la casa de ella, nos ponemos a tomar. Al otro día, después del humo que yo me había dado, yo tenía todavía ese humo igualito. Bueno, nos ponemos a tomar ahí. Muchacha. A mí se me fue el tren, se me fue el barco, yo me quedé bebiendo. Ay, qué reguero que me ha dado. Capel bacalao y se subió para arriba. Fue bien, muchachas, y comenzamos nosotros a beber ahí, dos billetes y los otros. Bueno, hicimos un canhá ahí bonitísimo. El lío fue que en mi año, como acuérdate que yo le dije que viniera para la casa, que iba a no hacer tal cosa, Moquera me llama, pues yo no le contesto el teléfono. Ya yo sabía que yo estaba prendida, que yo estaba en fiesta, y yo no le contesto el teléfono al niñaño. Él me sigue llamando, después me sigue llamando, y yo le contesto el teléfono y él me dice que es donde yo estoy. Y yo no le contesto el teléfono y con la borrachera le cuelgo el celular porque ya niñaño estaba imputado. Ay, mi hija, ¿pa' qué fue eso? Me he quedado yo, amor. Déjame sacar el baile. Mi amor. El lío fue. Me ha dado papita, le vamos a poner a la cala. Así con todo y la cáscara. Para no quitarle la fibra. More, te cuento y te digo. El niñaño llama, que llama, fue al trabajo, mi hija. Porque yo ese día tenía que trabajar, pero yo no fui a trabajo. Él agarra, se fue al trabajo, le pregunta a la señora, le dice, Mercedes vino a trabajar. Y la señora le dijo, no, Mercedes no ha venido. Y él le pregunta, le dice, pero ella vino y de ahí se fue. Y la doña le dijo que no, que yo no había ido a trabajar. More, ese hombre estaba, que picaba, enojadísimo. Porque, lo que a él le enojó fue, no es que yo me hubiese ido, sino que yo no le contesté el teléfono. Y eso lo enojó a él. Y agarró, mi amor, y estaba bravísimo. So, él agarra. Después, yo vengo para acá, para la casa, eran como las dos de la mañana ya. Cuando yo llego aquí a la casa, yo pienso que el niñaño está aquí en la casa, mi amor, esperándome. Cuando llego, mi amor, la sorpresa que el niñaño no está. Yo me jayó, lo llamo. Hola, ¿dónde tú estás? Y me dice, yo estoy en camino, no sé para dónde, sin rumbo fijo. Yo cogí carretera, y me voy lejos de aquí, porque ya yo, esto yo no lo aguanto más. Ya yo llegué al final de todo. Yo no aguanto más esto. Pero bravo. Le digo yo, y yo, yo te aprendía. Le digo yo, papi, ven para acá para la casa, no te pongas así, ven que vamos, vamos a conversar. Y dice, no, 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 Mercedes, yo ya, te voy a decir la verdad, yo ya no puedo seguir así, tú con ese trabajo, yo no quiero que tú trabajes ahí, ya yo no quiero nada. Me dice. Vamos a ponerle una papita aquí, porque ya el bacalao es lo último. Entonces, le picamos también, vamos a ponerse lo ahí. Ah, porque no he hecho el moro. ¿Qué me pasa, mi padre? El moro que yo creo que está haciendo. Hay que hacer moro, mujeres. Bueno, déjame hacer primero el bacalao y después, ahí, se me fue la mano, un poquito de ajito en polvo, bastante pimienta, que la pimienta, lo que le dé el gusto a la comida. Vamos a ponerle oreja, ponerle un poquito de este adobo. Acá tenemos, mira, el conceso, mira cómo viene por dentro. Esto le da un sabor y un color a la comida espectacular, pica, pero como eso para nosotros no pasa nada. Pero quiero que sepas que pica. Ay, yo estoy haciendo un desmadre aquí. Ahí está. Esto para nuestro bacalao. Ese bacalao no queda delicioso. Yo cada vez que cocino hago las cosas diferentes, pero bueno, ustedes me entienden, la vecina. Pues bien, muchacha, y me dice este hombre, no Mercedes, no te aguanto ninguna más. Yo creo que ese bacalao ya tiene que estar, ¿verdad? Dónde sacarlo para poner el moro de una vez, que yo estoy tarde. Voy a poner el bacalao acá y en la avenida poner el moro. Muy bien, muchachas. Bueno, el bacalao ya está ready. No está ready, pero ya. Ahí él se cocina. Entonces, se comió su bacalao con su yukita. Dice que con su yukita, con el morito. También yo me lo puedo comer porque este pado ese yo no puedo comer con está bueno. Y con ese picantico. Uy, sí. Era con un picantico, rico. Pues bien, nena, y me dice ñaño, ya yo no te aguanto ninguna más. Yo estoy manejando hasta que la policía me agarre, me deporte el pescuador. Ya yo no puedo más, yo no voy a regresar a la casa. Yo me voy. Le digo yo, ya tú sabes, yo caliente. Le digo yo, por ahí los niños. Dice, no, los niños a mí tampoco me quieren. Yo me voy, ya yo no voy a regresar más. Ya yo no voy. Esto terminó aquí, ya que no hay muchacha. Y yo, ñaño, por favor, reacciona, regresa. Y le digo yo, yo te prometo que no voy a volver a ser. Y a él le molestaba, le molesta. Es que a veces nosotros salimos del trabajo y no vamos, que para una club, para alguna disco. Y eso es lo que a ella no le gusta, y realmente. Entonces, como ese día yo no fui al trabajo, fue a un cambio al trabajo. Bueno, porque es lo que pasa, chicas. La mujer puede aguantarle al hombre muchísimos años aguantándole a un hombre malo trato. Pero el hombre no aguanta, en una semana. La semana ya él siente que no puede. Eso sí le reclamo a ñaño. Bueno, esto no sabía ni acreditar y ahora. Esto no sabía nada. Ponele agua a esto. El hombre no aguanta. Yo le dije, pero yo duré muchísimos años aguantándote a ti que tú anduvieras de tu puente y yo no me puse así como tú. no sé si está bien, está bien. Quédate tú ahí en la casa con los niños que yo me voy. Yo no voy a regresar más. Yo de aquí no tengo rumbo. Yo no sé si lo que me estaba diciendo era verdad o era solamente por joder, no lo sé. no voy a poner sal. Simplemente no te sé decir. Pero duramos como una hora y pico hablando por el celular hasta que yo lo convenzo de que venga para acá para la casa. Me dice, ok, yo voy a regresar pero tú me vas a prometer que una, que no vas a volver más para el trabajo y con esa un viaje de condiciones que me puso ahí que tú me vas a volver más para el trabajo y que sí, muchísimas cosas que me acuerdo porque eran varias condiciones. Digo, que está bien, está bien, mi amor, regresa. Yo no quería que se me fuera a cometer una locura por ahí manejando esa banda. La suerte que él no estaba tomando. Él no estaba tomando, él andaba bien. Ay sí, chicas. Y cuando llega ese día yo no dormí nada con él en el celular, con la borrachera que me pegué allá donde la amiga mía y al otro día a mí yo tenía que trabajar. Y me dice, bueno, y de ahí llega, aquí, cuando él llega conversamos también aquí porque, vean que lo que pasa, chicas. Después que yo entré al trabajo, yo ya yo no no cocinaba, o sea, sí cocinaba, eso sí yo hacía, yo cocinaba, pero ya yo no tenía como esa atención aquí en la casa. O sea, yo estaba ausente porque es verdad, cuando Moquera llegaba del trabajo ya yo no estaba. Porque ustedes saben que yo entré a las 7 de la noche a trabajar, Moquera llega aquí a las 7, 7 y media y ya yo me he ido. O sea, que nosotros ya no lo veíamos, casi me he ido. Entonces, eso era algo que a él le estaba ya molestando. Me va a dar el fuego de algo para que se cocine. ya eso era algo que a él le estaba afectando, no, porque ya yo llego a mi casa, no tengo mujer, cada vez que yo llego a ti no te encuentro, ya tú no acepto, ya yo no lavaba, el que lavaba era él los fines de semana para que los niños fueran a la escuela el lunes, él era el que lavaba, él llegaba del trabajo los sábados y al otro día domingo, mientras yo estaba en el trabajo, él lavaba. Yo llegué, tenía la casa bastante de cuidado, por el tema del trabajo, yo estaba también bien, ustedes saben, yo con mi cosa, que yo estaba bien disilusionada de tantas cosas, porque, o sea, yo siempre puse así de mi parte para que nosotros saliéramos adelante como matrimonio, como familia, pero al yo ver que de parte de él no era lo mismo, yo me me desanimé bastante de eso, yo dije, mira, sabes que yo le voy a bajar a esto, porque, por ejemplo, yo he sido el tipo de mujer que siempre me ha gustado aquí estar en mi hogar, soy una mujer muy dedicada a mi familia, a mi esposo, ustedes lo saben porque ustedes llevan tiempo mirando mi contenido y yo, chicas, cambié todo eso, ya yo no lo llamaba, ya yo no lo buscaba, nada, yo cocinaba, sí, le dejaba su comida a él preparada, a comer si tú quieres, no lo buscaba, nada, sí tenía las relaciones íntimas, no te voy a decir que no tenía, sí tenía las relaciones íntimas, pero, no era lo mismo y él empezó a ver, él comenzó a mirar mi indiferencia hacia él, mi indiferencia también en la casa, porque, miren chico, una vez, te preocupa por la limpieza, te preocupa por el marido, por el hijo, por todo el mundo y pues, nadie nota eso, nadie te dice a ti, nadie, bueno, no voy a generalizar decir que todo el mundo, pero en el sentido de que no hay, y tal pareciera, cualquiera, cualquiera podría pensar que yo las cosas las hice como en venganza y realmente no, nenas, las cosas se dieron, pasaron así, no fue que yo planeé ni multipliqué nada, te mentiría así, yo te diría, no, yo planeé todo así, así, pica mucho esto, creta, entonces, mmm, que rico, una papita, tú puedes tener en tu casa, nena, ocupar junto de tu familia, grabando, limpiando, no te lo agradecen, pero el día que tú dejas de hacer eso, es un cambio, un impacto grande, cuando ya mamá, menos, ya la que hace las cosas no está, él tenía que irse para tu cancha solo, porque yo, para donde iba yo para ninguna cancha, una que no me ha gustado, a mí nunca me ha gustado eso, y dos, que yo trabajaba, y yo me levantaba, preparaba el almuerzo, y yo tenía que dormir, porque uno amanecía ahí, yo tenía que dormir, y a mí no me importaba nada, yo me dediqué a eso, nenas, y eso fue todo para mí, pero ¿por qué? por el mismo, por la misma, van a ver, porque uno se cansa, y el hombre no quiere salir adelante, no quiere salir a caminar, no quiere poner de su parte, ah, bueno, ahora es él que anda buscando lo que sí es, lo que sí lo otro, bueno, el tema fue que ese día me dijo, mañana, nos vamos temprano, tú te vas a levantar, para que te vayas a lavar, y, voy a tapar el arroz, te vas a lavar, y en la tarde, vamos a ir a la cancha a jugar, porque a él le encanta que yo me vaya con él para esa jodida cancha, a él le encanta que yo me vaya con él para allá, a mí no me gusta ir para allá, pero bueno, muchachas, yo con tal de que él estuviera bien, le dije que sí, me quedó el morito, y yo lo único que lo dejé así, para allá, y yo lo único que lo dejé así, y yo estoy haciendo un pollito, para los muchachos, y huevito para comer, para llevarme para el trabajo, voy a freír pollito, ok, nena, miren, esto es el bacalao, ya yo serví mi lonche, esto nenas, esto es el final, esto queda, mira, esto tú te lo puedes comer, está así vacío, pero esto está de rico, miren el bacalao, esta salsa, esto es el final, porque eso le da como un picantico, pero no un picante, que tú no tolere, un picante tolerable, delicioso, yo no sé cómo explicártelo, pero está bueno, eso ya yo hice el lonche, voy a guardar este poquito, para comérmelo, me di mañana, me di como, así ha sido, con una papita mía, ay que rico, bueno mis hermosas, este video, le puse, le tengo la segunda parte, se lo voy a subir los dos, porque se hizo demasiado largo, este blog, así es que, busca la segunda parte, ahí donde comemos, para la bella que le gustan, cuando nosotros comemos juntas, o la que no le gusten, ese tipo de video, bueno ya tú sabes de qué va a ser, va a ser comiendo, comiendo la comida que prepare, o una ensaladita que me comí, o no, 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 el con con, así es que te espero en el próximo video.